Rubén, ¿qué sentiste? Que me iba a caer, de ahí un poco mareado y todo, que me, sí. Y teniendo esa percepción de lo mal que te sentiste por utilizar esos lentes, el grado y todo, ¿qué consejo darías? ¿Tomarías? ¿Andarías en una condición como esa? De ahí no, que ser responsables los que beben licor, que no se pongan ante el volante, para evitar accidentes y todo. Rubén tiene 13 años y se puso lentes con graduación como si hubiese ingerido licor. Él usó la pista de simulación que tiene el Consejo de Seguridad Vial en Pérez Celedón y que es muy utilizada para dar charlas en diferentes centros educativos. A personas ya, digamos, de séptimo en adelante, la idea lo estamos llevando a los liceos de la zona para poder prevenir en los jóvenes que empiezan el consumo de drogas, el consumo de alcohol por la influencia de los grupos, ¿verdad? Entonces, decirles, vea, a nivel de Costa Rica tenemos un 32% de accidentes que están vinculados al tema de alcohol. Entonces, queremos precisamente decirles, bueno, estos son los efectos que tenemos cuando estamos bajo efectos del alcohol. Muchas veces es difícil, incluso como peatones, ¿cuánto más ya manejando o conduciendo un vehículo como la moto? Que en el caso de Pérez Celedón son muchísimas las motos. Estamos hablando de un promedio de dos motos por hogar, ¿verdad? Dos motos por familia. Pues eso sí es parte de la conciencia que queremos llevar. El Josevi cuenta con lentes especiales con diferentes grados para que los jóvenes perciban cómo es caminar y hasta manejar con licor. Los tipos de graduación son cinco tipos de lentes que trabajan en graduaciones distintas, desde un trago, por decirlo así, de una cerveza hasta tres cervezas, ¿verdad? Ahí viene desde 0.7 hasta 0.20, ¿verdad? Este simulador ya lo llevaron a diferentes colegios. Hemos llevado a colegios, sí, el colegio técnico, el colegio ambientalista. Hay algunos colegios que nos han solicitado. El colegio Fernando Bolio también fuimos. Y hay varias instituciones también en varios cantones de la zona. También Buenos Aires, ¿verdad? Pero sí nos interesa que el cantón de Pérez Celedón se haga presente y quiera que nosotros vayamos ahí. Si alguna institución quiere que el Josevi lo lleve, los pueden ubicar en sus oficinas para coordinar, que están ubicadas precisamente en el complejo cultural. Haciendo localizarnos, ahorita nos ubicamos en la municipalidad de Pérez Celedón, en lo que es el complejo cultural. Ahí está la oficina ahorita temporal, de lo que es la parte de prevención. Con este tipo de herramientas, en el Josevi esperan hacer conciencia a los jóvenes y que no ingieran licor.